Hacer twerking en el piso, ¿me puedo contagiar de coronavirus? ¿Cómo? Me puedo, cuando me tiro en el piso, hacer twerking, ¿me puedo contagiar de coronavirus? Y, pues, me quisiera ver qué tan... Permítame... Caray. No, usted... Usted no... ¡Ah, caray! Alto, 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 este... No. Yo creo que con este salto que se ve...